Este es el Cementerio Santa Efigenia. Aquí descansan los restos de las más importantes figuras de la historia de Cuba, donde hay más de 8.000 tumbas, pero algunas resaltan por su trascendencia histórica e importancia para los cubanos. Conocido como el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, nacido en Bayamo el 18 de abril de 1819 y murió el 27 de febrero de 1874 en la Sierra Maestra. Fue el que inició la lucha por la independencia de Cuba, contra el gobierno español. Uno de los momentos más llamativos de su vida fue que le dio la libertad a sus esclavos y los invitó a unirse a él para luchar por la independencia de Cuba. Pero la principal figura que hay en este cementerio es José Martí Pérez, que nació en La Habana el 28 de enero de 1853 y murió el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Fue un gran escritor y poeta, reconocido a nivel mundial, además de político y periodista. Creador del Partido Revolucionario Cubano. Tuvo gran trascendencia dejando obras muy famosas, como La Edad de Oro, además de gran cantidad de publicaciones y así se convirtió en la figura más reconocida y querida por los cubanos. Pues amigos míos, ahí al fondo está la tumba de José Martí, el apóstol nacional de Cuba, ya fue la que le enseñé anteriormente. Conocida como la madre de la patria, Mariana Grajales, nacida el 12 de julio de 1815 en Santiago de Cuba y fallecida el 28 de noviembre de 1893 en Jamaica. Fue una patriota cubana de raza mulata, hija de padres dominicanos que educó a sus hijos con el amor a Cuba y les enseñó a luchar por su país hasta la última gota de sangre. Esta escultura, hecha de bronce por el escultor cubano Alberto Lescai, de 4.6 metros de altura, está rodeada de rosas. Posee como base un viejo tronco de sello y simboliza la dureza patriótica y la entrega a la patria. Desde el 4 de diciembre del 2016 y hasta la fecha, el cementerio Santa Efigenia ha recibido más de un millón de visitantes, ya que aquí también se encuentran los restos del expresidente cubano Fidel Castro. Se encuentran depositados en una roca de 49 toneladas de peso, traída desde la cercanía de la Gran Piedra, aquí en Santiago de Cuba. En la roca solo aparece el nombre de Fidel y la tumba está rodeada por helechos y posturas de café. ¡Gracias! 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 También en este cementerio se encuentra José Maceo Grajales, hermano del general Antonio Maceo y hijo de Mariana Grajales. Así como María Cabrales, la viuda del general Antonio Maceo. Emilio Bacardi Moreno, una de las figuras más relevantes de la historia de Cuba. Tomás Estrada Palma, uno de los primeros presidentes de Cuba. Tomándome esta deliciosa cerveza de cristal, una de las dos cervezas principales aquí en Cuba. Una es la Cristal y la otra es la Bucanero. Me despido de esta hermosa ciudad de Santiago, Cuba que durante cuatro días me ha dado su acogida y espero que hayan disfrutado de todos los videos que he compartido con ustedes y es posible que en este momento que estoy grabando este video me quede algunos videos más por subir. Así que nos vemos en unos días con un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!